Entra a la misma TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar la próxima ronda? Entra a la misma TelemundoPR.com Ella es la número 2, Milagros Aponte Entra a TelemundoPR.com también si quieres votar por el número 3 José Luis Ramírez Open Talent Show de Puerto Rico gana Y yo me encuentro con la familia de Lotus Mira, Lotus está entrenando etiqueta Y en estos días Didi comenzó el Menea Los Challenge Al son del jingle de Lotus Y hoy en Puerto Rico gana nos unimos para menear el sabor Mira, del favorito de Puerto Rico Lotus, disfruta la fruta a tu manera y menea el sabor Miren el video, miren el video, miren el menea Menea el sabor que tengo calor Que va a ir al sol, que va a ir al sol Menea el sabor que tengo calor Que va a ir al sol, que va a ir al sol Disfruta la fruta a tu manera Que a mi manera es como yo quiera Disfruta la fruta a tu manera Que a mi manera es como yo quiera Menea, 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 menea el sabor Menea el sabor con Lotus Menea lo con Lotus, corillo, ya pueden hacer su challenge en TikTok Didi, yo acepto el reto Vamos, vamos chicas Estefany, ven para acá Ivana, ven para acá Estamos ready Didi Romero, acepto el reto de Lotus Vamos a hacer el baile, maestro, suéltalo Menea el sabor que tengo calor Que va a ir al sol, que va a ir al sol Menea el sabor que tengo calor Que va a ir al sol, que va a ir al sol Disfruta la fruta a tu manera Que a mi manera es como yo quiera Disfruta la fruta a tu manera Que a mi manera es como yo quiera Menea, 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 menea el sabor Menea, 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 menea que tengo calor Menea el sabor Ahí está, ahí está Nosotros hicimos el challenge, te toca a ti, nos vamos una pausa Nos vamos con Lotus, esto es Puerto Rico Gana Brujal Ibarra Entra a telemundo pr.com